Bienvenidas y bienvenidos al curso de psicofarmacología. La psicofarmacología se basa en gran parte en el estudio de la neurotransmisión química. En sumo, los fármacos actúan como duplicado de llaves que pueden llegar a interactuar sobre varios receptores o ser más selectivos y actuar de manera específica sobre un solo receptor. En general, los psicofármacos actúan a nivel de neurotransmisión. El neurotransmisor se asemeja a una llave maestra y el fármaco como un duplicado de esta llave. Dentro de tantos elementos referentes a la importancia de la asignatura, vamos a centrarnos en que la acción de un psicofármaco consiste en intentar regular mecanismos sinápticos disfuncionales para así mejorar la sintomatología de un determinado tipo de trastorno y no empeorar otras condiciones médicas y o psicológicas que pueda llegar a presentar nuestro paciente. Ahora dime, ¿qué agentes psicofarmacológicos conoces? ¿Cuál es su uso, su efecto y las condiciones de su prescripción? ¿Cómo se puede producir una extensión? No. 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 No.